Bienvenidos al video 3 del curso de Python de Introducción a la Programación y vamos a ver los operadores aritméticos, o sea la suma, la resta, división y multiplicación entonces nos vamos a Atom, esto es lo que habíamos hecho en el video pasado vamos a generar un nuevo código, new file y vamos a colocar operadoresaritméticos.py ese va a ser el nombre, operadoresaritméticos.py es importante tener en cuenta que todos los códigos van a estar en una carpeta entonces ya vimos que el print obviamente ha arrojado un mensaje hacia afuera entonces vamos a ver los operadores aritméticos también dijimos que cuando habían caracteres especiales como tilde o ñ era necesario tener una línea especial arriba, que era la línea de coding indicando que voy a tener codificación latinoamericana entonces yo voy a declarar algunas variables por ejemplo num1 igual 10, número 2 igual 20 y voy a hacer la suma de ello, la multiplicación, la división y la resta a ver, suma, ah, me faltó la multiplicación, bueno, todo el tema aritmétrico a ver, suma igual, ¿y cómo lo hago? mira, yo digo, por ejemplo, la suma va a ser igual a num1 más num2 la resta va a ser igual a num1 menos num2 la división, división igual num1 dividido num2 multiplicación igual a num1 por num2 o sea, con esos símbolos, más, menos, división, multiplicación yo puedo hacer operaciones matemáticas en ese caso, para imprimir, por ejemplo, yo digo print y mi idea es decir, la suma de 10 y 20 es tanto la suma, la resta de 10 y 20 es tanto y así sucesivamente entonces yo puedo decir la suma de num1 y num2 ¿cierto? es suma y ahí yo lanzo esa suma la suma de num1 y num2 es suma o sea, yo fui este tema tiene un nombre fui concatenando esta cadena de texto al valor de la variable cadena de texto, valor de la variable cadena de texto, valor de la variable o sea, digo, la suma de 10 y 20 es la suma o sea, es ese que está ahí y así lo voy a hacer con los demás o sea, decir print la resta de num1 y num2 es y variable resta lo mismo con la división la división de num1 y num2 es división y por último la multiplicación de num1 y num2 mira, aquí yo me quedo aquí mira, por ejemplo puse num2 y yo voy a dejar así 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 tal cual para que lo puedan ver ¿ya? para que puedan ver que lo que ocurre es resta no, multiplicación multiplicación ¿ya? todo lo que esté entre comillas va a salir de igual forma hacia afuera ¿ya? o sea va a ser esa la frase en el caso de num2 se va a ver la palabra num2 y no el valor de la variable guardamos vamos a abrir nuestro terminal vamos a pegar un clear y comenzamos a ver ls operador en aritmético entonces python operador en aritmético y dice la suma de 10 y 20 es 30 ¿bien? la resta de 10 y 20 es menos 10 la división de 10 y 20 es 0 eso quiere decir que son dos números enteros es por eso que da un número entero por ahora está bien eso la multiplicación de 10 y num2 es 200 que por eso apareció num2 ahí porque yo le puse num2 con doble comilla o sea ese fue mi error ¿bien? borramos eso control s para guardar y veamos de nuevo la suma de 10 y 20 es 30 la suma de la resta de 10 y 20 es menos 10 división es 0 multiplicación de 10 y 20 es 200 ¿ya? o sea de esa forma yo puedo hacer operaciones aritméticas ahora también está l elevación elevación igual a voy a elevar num1 y lo leo con doble por num2 o sea digo número 1 elevado al número 2 puedo decir con un print el número 1 elevado al número 2 es elevado ¿ya? los nombres de las variables pueden ser cualquiera o sea yo puedo tener por ejemplo a perdón puedo tener a b c d y y e y va a dar lo mismo hay que cambiar aquí nomás a b c d y e ya o sea esos nombres dan lo mismo al igual que num1 y num2 ahí está y la elevación de 10 elevado a 20 es ese pequeño número que está ahí también puedo hacer operaciones múltiples voy a dejar tal cual esto control z para hacerlo ¿no es cierto? por ejemplo operaciones múltiples como esto o sea yo digo subongamos resultado va a ser igual y con paréntesis digo digo aquí num1 más num2 y eso lo multiplicamos supongamos por 200 o sea yo puedo hacer eso también todo con paréntesis lo que tiene prioridad son los paréntesis print resultado guardamos control z mire y acá acá surgió un error y es muy importante que lo logremos ver dice en la línea 20 elevado es elevado dice el nombre elevado no está definido o sea s ya porque yo le puse elevación 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 ahí sí vamos a ver ahí está entonces número 1 más número 2 por 200 da 6.000 ¿ya? y el video ya está acá de lo que es operadores aritméticos ¿no? ¿no?